En Madrid hace ahora un calor horrible y hoy no me podía dormir, así que me levanté y me preparé algo fresquito. Me apetece. Pablo, te estoy preparando la cena. Ya casi voy a terminar. Este TikTok va a ser un éxito. ¿Me ayudas a poner la mesa mientras lo termino? Me apagé en la olla hasta que suelto toda la grasa y se quedó asidada. Después corté las verduras, las eché en la olla y las puché un rato hasta que se quedaron blancas. Entonces eché el vino, el tomate y el caldo. Mientras cocía me puse a preparar la pasta. Hice una masa tradicional de harina y huevo. Combine ambos ingredientes para formar la mesa. Me puse a usar una hora. Mientras tanto me puse a hervir un vino de leche para hacer el queso. Heche vinagre para el queso. Hace la leche cuajada a un paño y escurriendo. Después de eso, por medio de la hora de recorrer, ya dejé reposar en la nevera. Entonces ya era hora de reposar la pasta. La verdad es que me quedaron bastante buenos. Hace la salsa y lo mezclé con el queso. Esta barriga es el queso. Hace la comida nunca. Ya me lo viene acá. Hasta la hora de reposar la pasta. Teccas detalle. Tanosa y lo removes de черchu. Fa symbols de tones de color. Básame la сторону. Perces de casa deuce el limón. Básame la salsa y el agua en suapedores. ¿Te gusta lo que te he preparado, Pablo? Gracias, Pablo. Te quiero. Bueno, tengo algo de sueño. Voy a subir a acostarme. Tú deberías hacer lo mismo. Se está haciendo tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Mientras lo termino? Y ya tenemos que hacer una masa tradicional de harina. La masa. La amasé durante 20 minutos y la dejé reposar. Se voy a hacer el queso. Echid la hambre, la dejé reposar 30 minutos. Después de su comida y mi hora de hacer, la dejé reposar en adelante. ¿Te gusta lo que te he preparado, Pablo? ¡Oh! Bueno, la próxima vez me esforzaré más. Bueno, tengo algo de sueño. Voy a subir a acostarme. Tú deberías hacer lo mismo. Se está haciendo tarde. Voy a subir a acostarme. Gracias. ¡Suscríbete! 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 Dime Pablo Que atrevido señorito Pablo Anda, ayúdame a preparar la mesa La comida que te he preparado hoy Te va a encantar ¿Sabes cuando te apetece algo Y no puedes dejar de pensar en ello? Pues eso nos ha pasado a mí Así que me he puesto a hacer la comida El primero de todo es el primero que he dejado Y lo maté en la otra Les puse de todas las verduras y las coché Hasta que se quedaron las verduras Y luego le añadí el coñet Y el pino blanco porque no me quedaba bien Y lo dejé cocinando La base un rato Lo dejé reposando y me hago Le eché la harina y la leche Hasta que se formó esta hoja Y me di el tamaño que necesitaba Y me reconoció Una vez terminado el coche Y me he necesitado de quitar Cobar las térmicas Entonces Coge los láminos No de los leCHANT the y me he necesitado de quitar y me le ech massacre Y me he necesitado de quitar Y me痛é lo j THIS Y me hace que ya me ha Si te ayudé lo jep ¿Qué pasa? Perdona, Pablo. No quería despertarte. Perdona, Pablo. Estaba preparando un TikTok y sin querer se me cayó el vaso. Gracias, Pablo. Te quiero. Perdona, Pablo. Perdona, Pablo. Perdona, Pablo. Perdona, Pablo. No quería despertarte. Perdona, Pablo. Vuelve a la cama. Te prometo que no haré más ruido. Perdona, Pablo. Perdona, Pablo. Perdona, Pablo. Perdona, Pablo. Perdona, de la cama. Perdona, Pablo. Ahora mismo voy Pablo Te he traído algo de comer cariño Ahora mismo voy Pablo Ahora mismo voy Pablo Oh vaya, parece que se ha vuelto a fundir la bombilla Por suerte tengo una bombilla casera hecha con mis propias manos He 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 ¡Gracias! 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 ¡Pablo! ¡Gracias! 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 ¡Pablo! ¡Pablo vuelve! ¡Pablo vuelve! ¡Pablo vuelve! Sube al coche Pablo. Tienes que preparar la mesa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.